El internet, el celular, nos ayuda a estar conectados de una forma rápida. Nos ayuda a buscar información, nos ayuda a capacitarnos, nos ayuda a buscar formas de entretenimiento. El internet es una herramienta fundamental, pues nos ayuda a podernos comunicar con todo el equipo de trabajo a través de las diferentes herramientas y accesos que encontramos en las redes sociales. Todo el proceso de manejo de tecnologías de información y comunicaciones ha sido una herramienta fundamental en este momento para poder estar conectados con los atletas, dictarles las clases, las rutinas. Yo los invito a todos a que nos quedemos en casa, a que hagamos las cosas que más nos gustan, a compartir en familia y sobre todo a que hagamos uso responsable de los recursos comunes, como el agua, la luz, el internet, ya que estos recursos nos sirven a todos por igual. ¡Gracias!